La luna estaba llena Soñé de un palacio Un paraíso lleno de amor Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Señor, en el que siempre te haré Yeah, yeah, yeah Sí, señor Un paraíso lleno Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando, bailando La luna, bailando Estaba llena Soñé de un palacio Bailando Un paraíso lleno de amor Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando 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 La luna, esta ballena Soñé de amor Sin señor, la bola de cristales Yeah, yeah, yeah Sin señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Eres silencio loco La, 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 la Bailando Bailando Bailando